Hola, soy yo. Ahí Jonathan, aquí está con el Bravo de HBO aquí. No, el que está al lado de Marcelo, el Bravo de Max. Estamos en vivo. Nada más, señor Joder, también. Un día, 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 un día. Y hoy necesitamos el apoyo de todos los peruanos, la pelea más grande de Marcelo, el primer peruano en HBO. Estamos ya en la prensa de la conferencia, de Tom Scafo, una pelea muy importante. Trató hoy la pelea de una pelea eliminatoria para el título de reunión. Vino bonito hoy Jonathan para todos sus fans. Estuvieron confundidos con varios actores de acá en Nueva York. Y vamos a meter mil o dos mil personas acá en el Madison Square Garden. Un saludo Jonathan finalmente Voy a pasar la cuenta a rato ¡Pero! 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 Yo entiendo, pero no habla mucho ¿De dónde eres? Mi mamá es guatemalteca Oh, wow, she is I'm out of here All right, Ray, I'll talk to you later All right, great idea All right I'm on video, a hundred more time A hundred more hands HBO A hundred more hand Oh, please Oh, hello Anyway, that would be great That would be great distinctly Yeah, yeah Yup Hold your . Decal. Bueno señores, gracias por el apoyo, así que los dejo, saludos, avisen a toda la prensa peruana, que se den de transmitir basura y transmitan el deporte, apoyemos el deporte del Perú para sacar atletas de alto rendimiento, Fight the Club.